¡Ahí están las finalistas! ¡Y la ganadora es Génesis Rodríguez! ¡Génesis Rodríguez, ganadora del traje típico! ¡El rey nacional de belleza Miss Mundo Dominicana 2013! ¡Felicidades para Génesis! Ahora conocemos los resultados al premio multimedia. En este renglón los cibernautas votaron y la ganadora les cuento que obtuvo más de 20.000 votos. Veamos el video. Vamos a un pequeño video, ¿verdad? Está ahí listo. Ahora sí, sabemos ya el truquito de que hay que prestar atención porque ahí van a salir las finalistas en este renglón y luego entonces el nombre de nuestra ganadora que tiene que llevarse un mérito doble porque el público pudo votar. Veamos. Joely Bernard, ganadora de este título, importantísimo porque reconoce, ¿verdad? Las votaciones del público que es lo más importante en cualquier evento o show que se realice. ¡Felicidades! Ella es la ganadora del premio multimedia. Joely, ven a recibir tu medalla. ¡Felicidades! De inmediato seguimos en otra premiación especial y conocemos el premio a Top Model, las finalistas y la ganadora en el video. Veamos. Sin duda, Carolina, Top Model, bueno, significa una pasarela espectacular y ser reconocida por los más afamados diseñadores. Ahí está el título. Joely Bernal, ganadora del título de Top Model. Ven a recibir tu medalla, Joely. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, premios especiales continúan. En esta ocasión nos vamos al ámbito del talento. Este video nos muestra las finalistas y la ganadora en el renglón talento. Veamos cuál es la talentosa ganadora. La ganadora es Marcela Enríquez. Marcela Enríquez es la ganadora como talento. ¡Felicidades para ella! Todos renglones súper importantes y continuamos al renglón Beach Beauty. Este video nos va a mostrar a las chicas con cuerpos espectaculares. Las finalistas y ganadora en este renglón. Veamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cerín Ortega. Cerín Ortega es la ganadora a Beach Beauty Sports. Beach Beauty Sports, felicidades. ¡Felicidades! Y crecen las emociones y las manifestaciones del público presente en el salón de la fiesta del Hotel Juárez Escarago. Ahora vamos a conocer el resultado de uno de los renglones más importantes, Belleza con un propósito, lema oficial del certamen Miss World y todas sus franquicias a través del mundo. Una parte súper importante de esta noche. Pero antes la producción y la organización de este gran evento me informa que Carmen Muñoz también obtiene el título de ganadora de traje típico. O sea que tenemos un empate en esta noche maravillosa del Reina Nacional de Belleza Miss Mundo Dominicana 2013, Carmen Muñoz. Así es, aquí es reconocida esta hermosa chica. Bueno, ahora sí, momento importante, Alex, y vamos a conocer entonces quién es la ganadora. Así es, la ganadora de este título, Belleza con un propósito, que sobre todas las cosas, Carolina, es importante por la trascendencia que ha dejado esta chica. Y es un logro que ella ha logrado gracias a la conexión con la Fundación Teatro Popular Danzante. Y recae sobre la señorita Virda Trinidad de Santo Domingo Este. Virda Trinidad es la ganadora del título de Belleza con un propósito en esta noche maravillosa del Reina Nacional de Belleza Miss Mundo Dominicana.